Buenas tardes. Estamos aquí para hacer público y presentar a un nuevo patrocinador de nuestro club, en este caso Muebles Fernández, que ha venido de la mano de nuestra empresa colaboradora de gestión publicitaria, por 4U. Tenemos aquí a uno de sus representantes, Ángel. Por mi parte, como presidente del Carlos Sotelo, dar las gracias públicamente a Muebles Fernández por el esfuerzo de nuevo patrocinador y esperemos que sea para mucho tiempo. Y, sobre todo, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, que los patrocinadores, por desgracia, sus negocios no van como todos quisiéramos. Pero, bueno, es de agradecer doblemente el esfuerzo que se está haciendo. Y, en este caso, Muebles Fernández, a partir de ahora, será nuestro colaborador, que, como veis, va a estar reflejado en el pantalón de juego del primer equipo, pues, digamos que es donde más se ve y donde más representación se le puede dar. Y, luego, bueno, por otro lado, destacar también la empresa, el trabajo de la empresa de gestión publicitaria, que también para hacerlo extensivo al resto de empresas de la localidad o cercanas a la localidad, pues, que se animen a colaborar con el club, que a través de Sport 4U, pues, estarán visitando a empresas para que aumentemos y podamos sacar adelante, pues, los objetivos que nos hemos marcado a principios de temporada. Que, bueno, sin los pilares importantes que ya lo dije en la asamblea, como son los socios y los patrocinadores, sin esos pilares, es complicado, pues, poder sacar esto adelante. Pero, vamos, confiemos en que todo se solucione y podamos cubrir todos nuestros objetivos. Decir también que, bueno, que tenemos aquí un jugador también de la primera plantilla, que ahora después lo presentaremos para que nos dé su impresión sobre el tema del club y, bien, lo que consideremos oportuno. Y, bueno, recalcar otra vez, pues, las gracias al nuevo patrocinador, Muelo Fernández, y que se anime el resto de empresas de nuestra localidad. Muchas gracias. Ahora le voy a dar paso a Ángel, de la empresa U4, de Sport U4, para que nos exponga también su punto de vista y lo que él crea conveniente. Efectivamente, gracias. Pues, comenzar dando las gracias al club por la confianza que le mostraron nosotros al principio del año para la gestión de la publicidad de este año del club. También agradecer para decirles que esperemos que este sea una relación muy duradera en el tiempo y que podamos, pues, seguir afrontando nuestros objetivos y superándolos durante todos estos años. Y, sin vacilación, pues, el tema principal de hoy es la presentación de Muelo Fernández. Aquí tenemos a Ángel, gerente de la empresa, que este año han hecho un gran esfuerzo económico para formar parte de la patrocinadora del club. Como veis, y bien dicho, han formado parte de la imagen corporativa del pantalón oficial de juego. Esto quiere decir que no solo esto, sino que van a aparecer durante todo el año en radas de prensa y dentro del estadio, pues, una valla que tienen allí para que se visualice durante todo el año. Aparte de esto, también van a disponer de muchas interacciones en redes sociales y, bueno, otras muchas contraprestaciones, las cuales yo creo que Ángel, gerente de Muelo Fernández, pues, es el más encargado para que un poco nos la exponga y nos detalle todo esto. Así que, bueno, aquí era Ángel. El cambio al micro, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Nada, en primer lugar también, otra vez, dar las gracias sobre todo al club, al Cabo Sotelo, el puertoriano, y a la empresa Sponsor 4U por el trabajo que hacen con la búsqueda de patrocinadores ayudando al club y también por toda la difusión que hacen también a los mismos patrocinadores, que la verdad que el trabajo tanto como Ángel Cristóbal es de agradecer. Y para mí, vamos, los valores con el club y Muelo Fernández, yo creo que también están un poquito ligados. Entonces, el tema de esfuerzo, sacrificio y, como ha dicho también el presidente ahora, la situación no es la más idónea. Pero, bueno, si este año hemos podido ayudar y contribuir un poquito al club y ayudarlo, la verdad que nosotros contentos y fenómeno. Y con el tema de los abonados también, los abonados y socios del club, comentarles de que se le haría un descuento por cada compra que puedan hacer y vengan aquí al comercio. Oye, nosotros encantados, le vamos a ayudar, aconsejar todo lo que podamos y se le hará un descuento y que le podamos ayudar también. Así que muchas gracias y gracias a todas por estar hoy aquí. Yo, ya que ha comentado el tema, por aprovechar la situación, recojo el guante que nos ha echado Ángel. Y, bueno, quiero reiterar, pues eso, para que los socios se enteren y tengan claro que, bueno, que aquí tiene una empresa que colabora con el Calvo Sotelo y que, como ha dicho él, pues tendrá su descuento por el hecho de ser socios del Calvo Sotelo, presentando su abono, pues eso sería suficiente y se le trataría con un descuento y demás. Entonces, muchas gracias también, porque todo esto es sumar. Todo es ayuda, todo se trata de ayudar ahora. Pues muchas gracias. Bueno, pues me gustaría también presentar a uno de nuestros jugadores, uno de los evaluantes, nuevos fichajes de esta temporada, que además viene con la vitola de que nos va a ayudar mucho para, igual que Mueve Fernández, en lo económico, en lo deportivo, los jugadores tienen que aportar también. Y yo creo que hemos hecho una apuesta importante ahora mismo en lo económico con Mueve Fernández y en lo deportivo con nuestro jugador, Fernando Domenech, que hemos aprovechado que sea él precisamente porque sí que tiene algo en común con Mueve Fernández. Lo voy a desvelar yo porque tú ya te sueltas, ¿no? A ver, el nombre completo de nuestro jugador es Fernando Domenech Fernández, con lo cual no sé si tendrá algo que ver con la familia o no, pero ahora que lo explique él, si tiene algo que ver o no. Bueno, primero te paso a ti, por si acaso. A ver, ¿tú crees que tiene algo que ver o no? Yo, en principio, hombre, hay algo en común bastante evidente, que es el apellido. Entonces, en ese sentido, sí hay algo en común, la verdad. Buenas tardes. Bueno, los familiares no tengo nada que ver, sí que el apellido y nada, aprovechar para, en estos tiempos que corren, pues dar las gracias por el, de verdad, por el aporte que hacéis porque no es fácil que en estos tiempos se decidan a aportar y ayudar al club y bueno, de verdad que muchas gracias y nada, sobre todo también al club por darnos la tranquilidad de que, aunque estén los tiempos mal, sabemos que cada cosa que se nos dice se cumple y la verdad que es un gusto estar aquí.